A ti, virgencita, mi guadalupada Yo vengo a ofrecerte un canto valiente Que México entero te brinda Y quiero decirte lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca está triste Y que de nombrártela, lo voy a inflamar Tu nombre es Arrullo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Te guardas las llaves Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo mi llor de tu estrella Yo sé que en el cielo Tú escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula, eres un enviolto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario servido Mi virgen ranchera, mi virgen morena Eres nuestra reina Eres nuestra reina México es tu tierra Y tu luz su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Y enamor de tus manos Y tu luz su bandera Estimo